Puedes parados como el ancho, faldes como ritmos de la fe Sufía, morena, chichimeca, el mejor que llamar a mi vez Y yo ni mi amor, en un cocierto de lo tóxico Y yo ni mi amor, en un cocierto de lo tónico Y yo ni mi amor, en un cocierto de lo tóxico Dos. Tres. Ocho. Cinco. ¡Suscríbete!